Oh Jesús, de dulcísima memoria Que nos das la alegría verdadera Más que miel y que toda otra cosa Nos infunde dulzura tu presencia No habrá canto más suave al oído Ni que grato resulte al escucharlo Ni tan dulce para ser recordado Como tú, oh Jesús, el Hijo amado En Jesús se confía el que sufre Qué piadosa demuestras al que ruega Qué bondad en ti encuentra el que te busca Qué dichoso será el que te encuentra No habrá lengua que pueda expresarlo Ni palabra que pueda traducirlo Pues tan solo el que lo ha experimentado Es capaz de saber lo que es amarlo En Jesús se confía el que sufre Qué piadosa demuestras al que ruega Qué bondad en ti encuentra el que te busca Qué dichoso será el que te encuentra No habrá lengua que pueda expresarlo No habrá lengua que pueda expresarlo Para que viva Jesucristo entre nosotros Y que rescate al ser humano del dolor Y que su pan no falte nunca y llegue a todos Y deje firmes los cimientos del amor Para alejar por siempre el hambre y la mentira Y construir la nueva civilización Para vivir en esa paz y esa alegría Que nos da estar en comunión con el buen Dios Yo creo en Cristo Yo creo en Cristo Con Él hacemos la historia hoy Y es este encuentro Mi compromiso Con el hermano Con nuestro Dios Para celebrar el Evangelio Y su semilla Nos dé la vida Y nos renueve el corazón Seres solidarios Con quien más nos necesita Y el bien común Y el bien común Reemplace al fin La corrupción Y se libre De aquello que nos esclaviza Para que nada mate nuestra juventud Y que encontremos El sentido de la vida El que Jesús desde la cruz Nos entregó Yo creo en Cristo Yo creo en Cristo Con Él hacemos la historia hoy Y es este encuentro Y es este encuentro Mi compromiso Con el hermano Con nuestro Dios Para que no perdamos nunca La esperanza Que el desaliento No nos quite La ilusión Para lograr La dignidad En el trabajo Y un horizonte Donde ver salir el sol Por todo eso En Argentina Nuestra tierra La juventud La juventud Está de pie Para luchar Para oponerse A la injusticia A la violencia Dame la mano Que con vos Ya somos más Yo creo en Cristo Yo creo en Cristo Con Él hacemos la historia hoy Y es este encuentro Mi compromiso Con el hermano Con nuestro Dios Yo creo en Cristo Yo creo en Cristo Yo creo en Cristo Yo creo en Cristo Con Él hacemos la historia hoy Y es este encuentro Mi compromiso Con el hermano Con nuestro Dios Con nuestro Dios Confiados en tu misericordia Nos acercamos a ti Señor Para ofrecerte de nuevo la vida Para entregarte nuestra voluntad Venimos con María Nuestra Madre En la presencia de tu Santo Señor Venimos a cantar tu infinita bondad El triunfo de tu gracia Nuestra libertad Con tu amor Y gracias Señor Caminaremos Cielo nuevo Nueva canción Proclamaremos Funde a fuego Nuestra misión Lánzanos Lánzanos a la aventura Manos que parten pan Consagrado el andar Eterno Señor De todas las cosas Seguimos tu bandera Conoces tesoro a nuestra humanidad Fecunda nuestras miserias Refunda nuestras fronteras Fecunda nuestras miserias Refunda nuestras fronteras Hay hambre en el mundo de hoy, hambre de pan y justicia, Señor. Toma nuestros brazos, queremos servir, contigo el reino construir. Confiados en tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor, venimos a cantar en tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos. Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura, manos que parten pan, consagrado el andar.